En las paradas de autobús de la colonia El Recuerdo, ubicada en León, los usuarios y vecinos dejan sus desechos en plena calle. La colonia El Recuerdo se ubica justo a un lado de la Periodistas Mexicanos, conocida como Jacinto López. Algunas calles están aún sin pavimentar, por lo que, aunado a la gran basura que es dejada en los paraderos y algunos predios, dan un aspecto de abandono a la colonia. Pareciera que a nadie le importa, pues desde el puente entrando por Cortijos La Gloria, comienza el camino de basura a un costado del camellón hasta los predios que están llenos de matorrales. Ahí los perros callejeros ven un paraíso, pues en su búsqueda por comida rompen las bolsas y, con aire, la basura se esparce por todo el camino. Por si fuera poco, en la zona también hay muebles abandonados y algunos restos de escombro, sin que nadie se preocupe por retirarlos, pese a la contaminación que genera. Con información e imágenes de Jazmín Castro, Correo al Punto.